Hola que tal bienvenidos a un nuevo video amigos Bueno en el video de hoy amigos les voy a comunicar algo sobre el nombre que les dije para que me recomienden para el gallo bravo de allá pero aparte de eso amigos les quería mostrar también como en las mañanas suelo hacer como estas gallinas que están aquí están comiendo un choclo y eso es muy bueno amigos les quería decir que el choclo es muy es fundamental para el desarrollo de mis pollos aquí en el criadero ya que a mis pollitos desde pequeños le acostumbro a dar choclitos porque aparte de que les gusta dejan de hacer unas ciertas cosas por ejemplo algunos pollos comienzan a picarse las plumas al dar un choclo en ciertos casos ya no dejan de picar porque ahora se desconcentran y desgastan más energía con esto que con las plumas de los animales y así y para eso voy a hacer una demostración amigos y le voy a estar dando comunicado, por ejemplo vamos a elegir este choclo de aquí digamos así que le he partido, he procedido a pelar y partir estos choclos están tiernitos miren como el pollito que está adentro se desespera lo voy a dar y se lo jala prácticamente en ciertos casos también el choclo lo podemos pelar pero así como este de acá lo podemos agarrar pelarlo grano por grano pero en sí el animal cuando termina no lo pica lo que hay más adentro y más adentro es también una pieza fundamental del choclo ya que ayuda también igual que la parte de acá adelante a que coma más y así y así lo suele dar en su desayuno a todos y también a las gallinas que están en postura también les doy por ejemplo voy a estar preparando de nuevo la gallina más y lo voy a poner acá y la carmela la carmela lo quiso pasar y lo botó poner ahí nuevamente y lo pasó y de igual manera con los otros pollos ahorita vamos a darle todos los pollos para que ustedes observen este pollito también lo poner aquí ese es el pollito que mató a su hermano lo tuvo que separar ahí está hijo del colombiano en la 295 un gallazo a salir ese pollito por eso este de acá también es pieza fundamental para el desarrollo así como la lechuga alfalfa ese de ahí para los demás pollos también muy bueno para para esto de acá porque está muy bien desarrollado estos pollos ya en este mes que viene van a cumplir tres meses un pollito de igual manera lo pasa y ahí adentro ya lo procede a picar y como ahorita su como se ha mostrado un limpio normal porque hay a veces en la que ahí queda este el barro del decremento y no se puede dar pero en este caso está limpio los 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 casilleros y vamos a dar acá los pollitos con este como el otro especial para que ya no puedan sacarlo porque esto acá como hay arena normal lo sacan pero lo que yo suelo hacer también a veces es amarrarlo lo otro que yo hago es amarrarlos amigos me lo amarro y les doy a ellos para que piquen así del aire y no se ensucien o lo otro que pueden hacer es en el comedero echarle este el chocolate adentro y que piquen por a través de la malla así de esta manera y que no puede ensuciarse con la arena de acá eso normalmente yo le doy a los pollos más que todo y a las gallinas de acá afuera porque están poniendo y ya las gallinas que comen huevos ahorita lo voy a mostrar no no comen ninguno porque mira acá están todos los huevos acá está la gallina de que hasta la más incluso puso un huevo pero ya lo retiré hasta estas dos gallinitas esa gallina que le voy a meter a mi padrillo esa gallina también comía huevos ahora ya no de igual manera todas todas las gallinas que están acá sueltas al darles choclo de la mañana liberan energía y hace que ya no piquen mucho así como esa gallina de ahí que está que pica y pica y pica ahorita lo voy a dar a los pollitos a estos pollitos no están acostumbrados a que le de comida pero ese choclo por ejemplo primera vez que los voy a dar vamos a ver que tal lo reciben están curiosos porque no saben que es pero después cuando lo prueban ya lo agarran y comienzan a picarle todos los días ahí sí les conté que había seis hijas del 295 con el colombiano dos de la masi creo y una de la ah no perdón perdón seis del colombiano con la 2.95 uno de la masi y una de la ceniza bueno ahí amigos ahí está su agua con vitaminas es prácticamente su desayuno digamos así para que no se llenen tanto ahorita los pollitos están un poco llenos porque le doy comida este ya voy a hacer este su comidadero especial para ellos pero o sea ya lo tengo pero prácticamente pero prácticamente no se acostumbran a esto ya lo hice ya pero a veces nomás comen y comen menos pero le he puesto a retirar para que mejor coman así suelto ya de cuando estén más grandes lo traslado pero ya le he probado este comidero amigos y si funciona también de igual manera prefiero que lo rasquen la comida que otras cosas digamos así o porque estos pollos como van a crecer rápido van a crecer rápido lo voy a llevar allá con los demás que están ahí y ahí van a observar amigos como van se van a acostumbrar al otro porque ya este por respecto a este comedero de aquí comían pero no comían tanto como lo hago acá y ese es de una manera muy buena también para que coman más que todo para que coman más que todo y así amigos les quería mostrar como les doy a los pollos hasta el futuro padrío que va a ser este gallo de acá también le doy no hay más que todo los pollos más que nada hasta el bravo y me sobra uno aquí voy a dar voy a dar a esta parejita para esta parejita le voy a pelar uno más uno entero para ellos también mi pinto y su mamá como sabe para otro video tal vez ya ha pedido ustedes amigos me dicen para ponerle un nombre al pinto ya que el pinto no es tan asombroso por decirlo así ya tal vez en otro video puedan darme recomendaciones sobre nombres para el pinto este es el padrío que más uso con diferentes gallinas por ejemplo mi amigo que me dio la gallina que tengo aquí esa gallina que tengo aquí que le mostré me dijo puede meterle cualquier gallo me dijo porque no es familia de nadie y prácticamente yo pensaba meterle el cojo el cojo el hacienda el negro pero puede ser que le meta este gallo o el pinto o el pinto a esa gallinita un gallo altazo es un gallo alto de muy buena calidad hasta los pollitos ya voy a proceder a topar los pollos ya está muy bien de salud miren ese porte este es el pollo que un amigo me dijo que me iba a depositar hace dos semanas creo y no apareció nada y este es el pollo que más me gusta aparte aparte de los demás fue como este gallo de acá que es su hermano igual que el otro y el otro fue este prestado un amigo para que lo crie porque me dijo préstame este gallo yo lo voy a criar le gustó el porte que tenía el gallo y y le di y para finalizar el video amigos este quería mostrarles este pollo que usted ya lo conocí se acuerdan que le dije que me recomienden un nombre para el siguiente video que voy a subir amigos voy a estar este haciendo un sorteo al final del video que cuando termine lo voy a hacer un sorteo nomás seguido y nada más para que vean que nada es editado ni nada por el estilo voy a imprimir los nombres de las personas que me dieron sus recomendaciones para poder sortearlo y poder ponerle un nombre a este gran pollo por ejemplo este ya está viendo algunos comentarios y me están gustando los nombres como me están gustando varios nombres por eso pienso poner la mayoría y sortear porque me gustan la mayoría que me la recomiendan amigos los nombres están muy buenos por eso vamos a hacer el sorteo en el siguiente video ahí nada más después del video vamos a hacer el sorteo nada va a ser editado para que ustedes lo puedan ver y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado ya saben que si les gustó denle like compartanlo inscríbanse a mi canal activen la campana y nos vemos hasta la próxima cuídense